Grupo Cero Televisión ¿Cómo estáis compañeras? Hola ¿Qué te vamos a contar? ¿Qué vais a contar hoy? ¿De qué vais a hablar? ¿O de qué vamos a hablar? Porque ya no me voy a hablar Que humildad Se ha denunciado Virginia Valdominos acaba de denunciar La humildad Los unos y los otros Qué interpretación No No le gustó mucho eso No, cada uno habla de sí mismo Al final es nuestra cómica Muy bien Entonces ¿Quién se puede reconocer entre nosotras? ¿Quién se puede reconocer como humilde? No, yo me puedo reconocer en ti Ah, pero justo humilde No, no Por eso Olé 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 ¿Qué pasa? Y yo también me reconozco Pero en principio ¿Qué es una persona humilde? Bueno, pero que justamente Si uno podía llegar a decir Si había alguna de nosotras Se atreviese a decir Yo siento humilde Por lo menos en eso ¿No? Porque a veces O eso en todo Se asimila a pobreza Ah, ok No, diferenciémoslo por favor Por eso Vamos a aclararlo Leopoldo de Luis era humilde Por ejemplo Esa era una persona grande Pero que hace afectada a todos Entonces para la humildad hay que ser grande ¿Y cuál sería el polo opuesto? La soberbia Para ser grande Lo opuesto Lo opuesto es la soberbia Sí El narcisismo Claro, el narcisismo No está y... Entonces tienes que Esa cosa infácil Es una limita La humildad es darnos cuenta Que hay otra Que yo soy parte de la cadena Yo también recuerdo El otro día en clase Sí, también está en saber escuchar Yo recuerdo también en clase de Freud Que estuvimos hablando de De cómo el psicoanalista Cuando se equivoca Pues también lo tiene que reconocer Porque de alguna manera Uno si no reconoce sus errores Pues sus criticaciones Tiene esa credibilidad hacia el otro Y también eso tiene que ver con la humildad El saber reconocer los errores Me parece que eso no tiene que ver Eso es una cosa más bien de la práctica No, pero... De cualquier... De cualquier relación también con el otro Para que el otro... Para hacerlo humano Sino con los errores en la vida cotidiana también Es decir que hay gente que da vueltas en discurso Y siempre cae como gato panza arriba Sí, sí, sí Nunca quiere reconocerlo Es increíble Claro, la humildad también es eso Poder reconocer Equivoqué Reconozco Y... Porque con los otros Uno... Uno ve también Los errores... Hay que estar castrado Para reconocer los errores Porque antes pusieron el narcisismo Y ahora estamos hablando de la castración Es decir, reconocer la falta en uno, ¿no? Y hay personas que le mostras una falta Y se ponen verde Se enojan Es una reacción Porque le dijiste Eso no es así Y ya no lo quieren admitir Pero digo Esa es una soberbia Como has dicho, ¿no? Sí Esa es una soberbia ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Pero en el planteamiento de eso no es así Claro También hay una soberbia Sí, sí, sí Ajá Son discursos muy cerrados Cerrados Pero a mí me parece como también O bueno, hablaré de mí, ¿no? Cuando me acordé Que... O en algún momento puedo decir Eso no es así Es porque, claro Estoy aferrada a mi idea Me la creo total Entonces, claro El otro me viene Me quiere separar Y yo digo Ni hablar Esto está pegadito ¿No? Mi idea con esa frase Es la cosa... Es la cosa... Es la cosa... Una obsecación Una obsecación Después de la idea, ¿no? Ah, claro Por eso algo infantil, ¿no? Claro, claro Y no querer separarse También un poco Pero también Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque si reconocemos que es algo que nos pasa entre otros Antes que decíamos de tener la razón Claro, tener la razón es mi razón frente a lo de los demás Sin embargo, en las relaciones humanas Siempre los otros van a tener puntos de vista diferentes Que también nos enriquecen, nos aportan Y en la medida en que uno pueda incorporar o sumar o modificarse Pues también se va encontrando mejor entre nosotros, ¿no? Bueno, pero yo creo que... Sí, para estudiar hay que ser un poco humilde Claro Uf Mucho Claro, claro Me acordaba del poema de Alejandra, ¿no? Cuando fue a Cuba Y que lo más... Lo que más le impactó Que lo que recuerdo Que ella dijo Porque lo que más le había impactado Era la humildad de los cubanos Y que en general son... Hay muchas personas juntas, ¿no? Sí, también humildad es nosotros, ¿no? El nosotros Es llegar al nosotros Claro Porque si es poner límites al narcisismo también, ¿no? El narcisismo estaría del lado más de lo infantil Como estamos diciendo Es también ser plural 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 Ser humilde, ¿no? Sí, creer que va a poder solo Es decir, que hacerse humano es hacerse humilde Claro, también Porque reconoce... Porque, claro, tú dices Cuando reconozco que me equivoqué, ¿no? Lo decía Borges, ¿no? Borges decía Me gusta equivocarme No tener razón Porque así aprendo algo Pero también es como hacerse humano Cada vez que me equivoco me hago humano Claro Sí, te diferencias de Dios Si lo aceptas ¡Qué fuerte! ¡Mortal! Eres mortal Es la metida de transformarte, ¿no? Esa humildad Claro, loco de Luis era lindísimo Porque el tipo sabía de todo Tenía una cultura impresionante Y la brindaba, porque... Generoso Generosamente, sí Y después decía Sigo leyendo, leyendo Pero sigo pensando que no sé nada Me acuerdo que una vez dijo Es que nunca, nunca delante de alguien Que no tuviese o que fuese más joven Y eso nunca iba presumiendo, ¿no? Del trabajo que había hecho Claro Porque al fin y al cabo es el trabajo que ha hecho Presumiendo, ¿no? Pero... Con todo el curro que hizo Como ya decían Los grandes son los que llegan a ser más humildes Más... Porque se dan cuenta también en qué mundo viven Porque han hecho el trabajo, ¿no? Porque ya lo llevan incorporado Porque también cuando se presume, ¿no? Es como para tapar la falta ¿No? Con... ¿Cómo? Con... Con apariencia Bueno, dime de qué presumes Y te diré de qué careces Claro Pero el grande Pero el grande Ha hecho el trabajo Es que va... Tiene ese cuerpo Del trabajo que ha hecho No... No necesita llenar eso con... Con ilusión, ¿no? Producir ilusión Cada vez que abre la boca Se den nota ¿Cómo articula una frase? ¿Cómo articula un pensamiento? Yo también creo que hay En todas las categorías Sí Sí Sí, sí Sí, claro Claro, claro Que no solamente... Sí, pero es que se puede ser el grande En cualquier categoría, ¿no? Los hombres de ciencia son humildes Yo me acuerdo De... El premio Nobel De... El premio Nobel De la Facultad de Medicina Que estaba en el laboratorio Todo el día Y él... Eh... No, el que vino después En el bar En el bar En el bar En el bar ¿No? Estaba en el laboratorio Todo el día Y era, este... Una persona de una sencillez Donde los descubrimientos Estaba haciendo Lo tenía tan incorporado Que no... Él no... Ni había que hacer... Eh... Demostraciones de eso Él seguía, ¿no? Ahí con... Sus orejeras En su trabajo ¿Eh? Descubriendo Investigando Bueno, pero ahí también Hay como una... Sí, ahí hay una... Una cosa de hacer bien A la humanidad También, ¿no? Sí Claro Pero después hay como... Claro, porque sigue No se vanaglorias Pero tampoco difunden Todo lo que va haciendo, ¿no? Que lo que le interesa decir Haciendo Esa palabra que dijiste Es muy interesante Porque es una vanagloria Ajá Vanagloria Ah, claro ¿No? Es decir que... En ese estamos, ¿no? La gloria... ¿Quién te la da? La gloria es haber estado En el laboratorio No sé ahora por día Para él era eso, ¿no? Claro Los efectos, digamos De ese trabajo, ¿no? Es una obra Claro Además de... Además de un hombre Hay una obra ¿No? Descubrimiento Claro, estar en el mundo, ¿no? Porque cuando... Si uno está en el mundo O sea, si... Hay algo... Se hace bien en el mundo Te beneficias de eso, ¿no? Pero claro, cuando se hacen... Eh... Destrozos en el mundo También Eso nos afecta a todos Aunque sean en otra... Parte del planeta Ajá Bueno, no sé que... Que el humilde... No, el ejemplo es las guerras, ¿no? Estás diciendo eso Los que hacen el daño al mundo Y sí, es sobrecogedor, ¿no? Porque no te parece, David De tanta... Muerte De tanta... ¿No? Injusticia Injusticia Claro, pero eso... Que van a rodearse de las armas Como una defensa a los inmortales Claro, porque después... Para defenderse Cuando ves eso por televisión Hoy vi un artículo, ¿no? De estos que circulan en Facebook Que dice que la muerte no existe Una médico Que viene a decir que la muerte no existe Que perdió cuando... Además dice Cuando nació, perdió a su hermana gemela Eh... Que dice que fue toda... Después otra hermana a los 26 Después su madre Después el marido Y después dice que la muerte no existe Y eso es el titular Ah, el titular Claro, después él lee Si ella ve de esa gente Que como era anestesista Pues vio gente que se había muerto, ¿no? Y que después vuelve a vivir Y habla de esa experiencia Como diciendo que eso, que la muerte no existe Es una locura Es una locura Negar la muerte es una locura, vamos Digo, pero que... Sí, pero que... Todas y con las guerras Lo que hacen también es un poco eso, ¿no? Enseñarnos que... Nosotros estamos vivos Por suerte Por el momento No... Sí Yo lo pensaba por... Yo lo que te enseña Que unos viven y otros mueren Y es más que... El que pierde más en la guerra, pues... Por ahí se queda con la muerte Así que... Pero no te ayudan a elaborar un pensamiento sobre la muerte ¿No son? Eh... O un pensamiento ya simbólico Claro... Es como imagen... Eso de que la muerte no existe ¿En qué nivel? Le preguntaría yo a esta muchacha Porque si es en la realidad existe la muerte Ahora en el nivel simbólico Y ahí tenés todos los muertos vivos, ¿no? Claro En todos los libros Y bueno... En las estatus En los monumentos Son marcas que... La nocturna es nuestra historia Son... Están vivos, ¿no? Pero eh... ¿A qué nivel la muerte no existe? Porque en el cuerpo Está la vida y está la muerte Claro... Y desde la humildad... ¿Dónde fue? La humildad tiene que haber también... Tiene que haber también humildad para abrir... Para la prepotencia... Porque desde la guerra... Son... Gente prepotente... Digo... Como no... Como no poder llegar a un acuerdo antes de... Bueno... Esa es otra palabra... No les interesa... Que analizar... Pre-potente... Es decir... Antes de ser potentes... Era una impotencia... En realidad... Tiene una bomba atómica... Los que producían... Claro... Cuando se produce una guerra... No hay humildad... Ahí... ¿Quién tiene la razón? No se puede llegar a un acuerdo... En ningún momento... ¿Vale? Bueno... Peor... Me interesa... Me interesa... Gastar dinero en armas... Si me monto la guerra... Me da igual... Claro... Si luego... La llevo lejos de casa... Es decir... Que la humildad no... Ahí necesaria la humildad... Por ningún sitio... Para vender el fármaco... Pero... Podríamos hablar... De que... De que esa construcción... De la humildad... En cada uno... También facilita... Las relaciones... Y produce salud... Claro... Porque... ¿No? En la humildad... También es generosidad... Lo que yo... Porque a veces... Me acordaba de personas... Muy humildes... O sencillas... Y sin embargo... Son... Generosas... Y acogedoras... O ese saber... Que uno puede ser... Muy erudito... Muy culto... O puede ser ese saber... Popular... Que también... Sabe... Y tiene esa generosidad... De... ¿No? De que te la entrega... Ahí... Y eso es salud... Digo... Porque el egoísmo... O el narcisismo... Creer que yo soy perfecto... Impide ponerme en circulación... Y te impide... Crecer... Y amar... Relacionar... Relacionar... ¿Por qué? ¿Está bien eso de relacionar... Humildad con salud... ¿No? El complejo de dipo de fondo... ¿No? Porque recuerdo que Menaza decía... Humildad no es lo mismo que humillación... No es que me pongo de alfombra del otro... Y que el otro pase por encima... No... Soy humilde... Reconozco... Que hay otro más grande que yo... O que puedo estar equivocada... Y sin embargo... Me pongo en circulación... Que vivo entre humanos... Que soy... ¿No? Humana... Dentro de otros humanos... Claro... Y que estamos ahí... Después vinieron los partidos políticos... Y lo arruinaron todos... Porque digamos... No se ponen de acuerdo... Porque no es lo que dirige la idea... ¿No? El pensamiento está dirigido por una idea en común... Y la idea en común la puede tener... Tanto el de izquierda... Como el de la derecha... Como el del centro... ¿No? Pero están como aferrados a una posición política... Que les impide también entrar... En conversaciones con los otros... Cuando en realidad... El otro... Aunque no sea de tu partido... Puede ser que tenga la más bella idea... Sobre la realidad... Sí... Pero ahí yo me preguntaría... Porque justamente... Toda esa gente que son incapaces de hablarse... Sino insultarse... La mayoría de las veces... Pero ¿Quién los erige? ¿Por qué están estos justamente? ¿No? Lo más estúpido... Lo que no tienen pensamiento... Lo que no han leído un libro... Y están ahí... A la cabeza... De los partidos... Pero dicen muchas frases... Que la gente la escucha... En la radio... Y escucha las frases... Y se las aprende... Sí... Pero... ¿Por qué hemos elegido? Porque ¿Quién erige esas personas? Por el dinero que llegan... ¿Cómo llegan ahí? Porque salen más en televisión... Porque dicen frases... Y no te hacen pensar... No... A los partidos dices... Claro... A los partidos... ¿Por qué? Los eligen... Los eligen... A las personas propicias... Para esos lugares... Sí... Pero ¿Quién es eso? Los eligen... El pueblo... Pero a... Poder... 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 El pueblo elige... Pero... Pero también hay que ver cómo eligen... ¿Quién invierte? El que más... El que más... ¿No? El que más a la intervención... También... Claro... Porque... Es que la gente no... No... Se preocupa... ¿Cuánta gente hay que echar? A mí la política... Pero mucha, mucha... Es que no hay una cultura de... De... De estar en política... No hay... Eso se perdió... Se perdió... Pero me parece que... Yo no sé si lo hubo... Yo creo que sí... Ahí con la república... Y ahí... Quizás después... Había... Como un interés por la política... Y cuando empezó la... Sí... Me parece que tuvo que durar así... Muy poco tiempo... Bueno... Y en algunos sectores... Porque luego había otros sectores... Que tenía un nivel de analfabetismo... Y... Pobreza... Que estaba luchando por sobrevivir... Y por comer... Bueno... Se ha democratizado de alguna manera... Que bueno... Que más gente puede vivir... Pero esa democracia... Al final se ha convertido en una dictadura... Es decir... ¿No? En un sistema... Que... Funciona por sí mismo... Que cuenta poco con los ciudadanos... Y que nos mantiene ahí... Calladitos... Con poca participación... ¿No? Donde se nos prohíbe las manifestaciones... El otro día había una manifestación y... ¿No? Hacía muchísimo... Hacía muchísimo... Frente a un tiempo que tuvimos... Fueron las últimas... Claro... Y las prohibieron... Las prohibieron... Y todo el mundo se quedó... Amordazado... Cuando... ¿No? Como el poema de Menaza... Inventaron las armas... Para que... Millones de hormigas... No mataran a... Al elefante... ¿No? Las hormigas somos nosotros... Somos más... Y sin embargo... Tiene que tener las armas... ¿No? Sí, pero me acuerdo ahí... Es decir... Que están ahí... Con un poco de pan... La sopa... La sopa no es sopa... Es líquido caliente a la noche... Y eso lo podían comprar... En... En la... ¿Cómo se llama? La... El... Supermercado... No me acuerdo... Con los bonos que les daban... ¿No? Con los bonos que les da la empresa... Que ni siquiera el dinero... Tienes que comprar en la misma empresa... Es decir... Que... Lo único que... Y entonces cuando hay una rebeldía ahí... Como en la Patagonia rebelde... Que consiguen unirse... Consiguen hacer días de huelga... Y todo eso... Y después lo terminan matando a todos... Los matan... Y van a buscar obreros en otro lugar... Y ya está... Entonces claro... Cuando te recibes este choque... Claro que somos más... Pero las armas de fuego... Bueno... Es lo que... Bueno... Nosotros tenemos otras armas... Eso sí... 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 Pero... Para defender nuestro pensamiento... Del pensamiento de ellos... Me parece que también... Y atacar también... Si hablamos del tema de la política... También hay que diferenciar... Que a veces... Nos dejamos engañar... Como decía Olga... Hay un discurso manifiesto... En el que te prometen... Te prometen... Tú te... Crees... Claro... Que lo que te están diciendo... Que van a luchar por tus derechos... Que van a cambiar la ley tal... La ley cual... Y luego te encuentras... Que cuando están gobernando... Hacen más o menos lo mismo... Es como una globalización de la política... Partido de ideología uno... Es que... No sabes realmente... ¿No? Yo creo que ese es el descontento... La falta de valores que hay... En ese sentido... Y la humildad tiene que ver con eso... Porque como tú defiendes una idea... O unos derechos... Y llegas al poder... Y no haces nada... Si no te quedas ahí... Solamente quieres sostener... Ese partido... Ese... Ese poder que tienes... Bueno... El poder es para otros... También... El ejercicio del poder... Es poder con nosotros... Y... Y... Los... Los tiranos... O los caudillos... No... No hay nosotros... Que es lo que deseamos antes... No hay ella... No hay femenino... Es una cosa muy masculina... Por eso que son inmortales... Son inmortales... No hay ella... No... Que... Una cosa que me sorprendió de la televisión... ¿No? Que recién lo comprendí... Que... La... La cuestión de los restos de... De Franco... ¿No? Que lo van a sacar de ahí... Tienen sepultura todos los que se murieron... Que pertenecían a... A la derecha... A ese partido político... Tienen sepultura... Y a los de la izquierda... A los rojos... No les dieron sepultura... Los... Tiraron en fosas comunes... O las bonitas... Hasta con los muertos... Hay discriminación de... ¿No? De... De raza... De qué sé yo... Un tipo de discriminación... Al enemigo no tiene que quedar nada... Por eso era el caso... Que esa también... Es la debilidad de la izquierda... La izquierda... Cuando tiene la posibilidad de gobernar... Es muy inocente... Es muy inocente... ¿No? Quieren enseñar por el ejemplo... Es muy inocente... No sé que no... Que el sistema... ¿No? Que con bondad se puede gobernar... No... Y luego los otros... Te van a liquidar... Entonces si no... Cambian las cosas... Estás cuatro años ahí... Pero no... No pasó nada... Entonces no... No es con inocencia... Algunas cosas se tienen que hacer... Porque el enemigo... El otro... Lo va a hacer... En contra de la mayoría... No... Pero tendría que ser un discurso diferente... ¿No? Digo... Que poder salirte de... De una cosa u otra... Pero no tienen discurso... No tienen del discurso... No tienen del discurso... De la dialéctica... Digo... Teniendo en cuenta cómo es el otro... No... No... Digo... Porque... Es más fuerte en ese sentido... ¿No? Si vas así... En la dialéctica... Claro... Digo... En el sentido de que si estás en un lado... Y estás en otro... Al final el otro lado... Y el otro lado... Es el mismo lado... Digo... Que tendría que haber... Una manera diferente de hacer... Donde se incluya todo... Y se tenga en cuenta cómo son los otros... Pero se pueda tener otra dialéctica... ¿No? ¿No? Entre esto y esto... Yo me voy para la poesía... Que es otro... Es otro mundo... Construye otro mundo... Donde no hace falta... Ni la razón... Ni no sé cuántos... Exacto... La locura es porque hay razón... Entonces es tipo que hay que salir... Pero por ejemplo... Por ejemplo... Si nos vamos a la educación... Afortunadamente... Los niños ya con tres años... Tienen la educación obligatoria... Etcétera... Pero claro... Luego hay una educación... Construida para que el niño no... No sepa la dimensión del mundo... O no tenga un pensamiento crítico... Las asignaturas... O la figura del maestro... Que antes era... El que te abría... ¿No? Recordamos muchos poetas... Decía tal maestro... Le recomendaba los libros... Fue el que inició en la poesía... Y eso... Es un... Rara avis... Es decir que... Que el profesor primero está desmotivado... Está mal pagado... Luego las asignaturas que pueden fomentar... Ese espíritu de investigación... Bueno... La filosofía... Fuera... La ética fuera... La sociología fuera... Sí... Fuera... Bueno... Pero hay profesores que siguen... Hay maestros que se siguen interesando... Imaginamente... Individuamente... Bueno... Pero antes también... Antes también era individual... O Almafuerte... Mira... Que era el profesor... Que no era una cosa individual... Que sí... Gabriela Mistral hizo un plan de salud... De... De educación... Es decir que... Había poetas en los lugares donde... Se podía... Transmitir algo al poeta... Menaza dice que a veces se equivocan... Se equivocan... Y ponen una maestra... ¿No? Una poeta... En la dirección de... Se equivocan... Claro... Pero es un error... Se equivocan... Y hacen algo bien... Claro... Equivóquense... Me cuento... Sí... Pero no es un mundo pensado para los seres humanos... No... Porque después... Claro... A mí me parece que también... A veces hay como burbujas... Donde sale un poco más de oxígeno... ¿No? Como ese tiempo de la República... Donde entonces empezaron a respirar... ¿No? Bueno, como el Grupo Cero... Sobre ese... Ese documental de morir en Madrid... Donde dice... Por fin el pueblo... Se dio cuenta que existía... Es decir... Que estaba tan abatido por... Impuestos... Por trabajos forzados... Porque era trabajo forzado... Que no se daba cuenta ni que vivían... Y cuando llegó la República... Ahí de repente... ¡Ah! Empezaron a respirar... Porque el pueblo español es humilde o humillado... Humillado... ¿No? Humilde... Vive humilladito... ¿No? Para ser amable... Digo... Más allá de que haya gente humilde... Sí, sí... Pero en general... Es un pueblo... Que con la historia que tiene... España... Estamos en el culo del mundo... Digo... Que también humilde... También es alguien que está como en su lugar... Digo... Que no... Eso pensaba... Que es como una... Una posición... ¿No? Sí... No es la humildad... Sino que es como una cosa... De reconocerse ahí... Humano... ¿No? Pero más allá de la posición en la cual uno esté... Porque qué vas a saber tú de la posición en la cual tú estás... Porque tú sabes que te la vas a palmar... Que pudiste aprender porque había otros antes que tú... Que hay otros que lo hacen mejor... Hay otros que lo hacen peor... Pero por eso yo creo que también la humildad es como dentro de lo social... ¿No? No... Porque hay una dignidad también humana... ¿No? Claro... Es decir... Dentro de la... Como diferenciaron antes la pobreza de la humildad... ¿No? Hay una dignidad en juego ahí... La humildad hace... También... ¿No? Forma una dignidad humana... Sí... Pero además produce una reacción diferente en el otro... Que también produce una... Produce algo diferente en... En tu realidad... Ser humilde... Es que es otra posición diferente a ir... Claro... Cargándote a la gente... Claro... Cuando hablas... Claro que si tú aprendes... Si alguien te ofrece algo... Eres generoso con alguien... Tú eso también puedes hacerlo con otro... En cambio si no te tratan con amor... Y con generosidad... No vas a poder... Tú hacerlo... Sí... Bueno... A veces también son generosos contigo... Y te lo quieres comer todo... ¿No? Es como ese que... Le corta los brazos... Para que siempre le den la teta... Y... Tiene 60 años... Y sigue así... Con esa actitud... Para que nadie... Ocupe el lugar... Que él tiene que ocupar... ¿No? Tú tienes que crecer... Para que otros... Para también... Dar a otros... Porque no es la generosidad... Que otros sean generosos... Bueno... Tengo que aprender... Yo ser generoso también... Pero bueno... Siempre es pasaje de ida y vuelta... Es diferente... La verdad... Digo... Que siempre hay... Pasaje de ida y vuelta... Que no es pasaje de ida sola... Donde yo recibo nada más... ¿No? No... También es dejarse... Dejarse... Es devolver... Eso es obesidad... Todo para mí... Todo... Alguien circular... Pero cuando hablabas del pueblo español... ¿No? Como un pueblo humillado... ¿Pero tú crees que hay un pueblo... Que no sea humillado? Porque la humillación en España... Cuba... Cuba... Cuba no está humillado... Yo creo que también... Como que sí... Que también... De otra manera... Fue humillado por el mundo... Se está siendo humillado... Yo creo que no hay ningún pueblo... Que no... Que no sea... No humillado... Porque cada uno a su manera... Mira... Los americanos... Del norte... Les humillan... Haciéndoles creer... Que son superiores a todos... Es una humillación terrible... No... Desaparecen mil personas... En un incendio... Y casi cien muertos van... Sí, sí... Y cuando que van a... Descubrir más... Desaparecidos... Digo... Porque... Creerse como van los americanos... La mayoría de los americanos... Creyéndose que... ¿No? Que son los dueños del mundo... Es una humillación... Los benefactores... ¡Ay, ay, ay! Claro... Por eso... Ustedes dicen de que... Bueno... Que son cosas... Patológicas... Porque está el que... Espera el aplauso también... Sí... ¿No? Y está el que hace las cosas... Por el hacer... Por el... Seguirse haciendo... Bueno... Tampoco vamos a abolir el narcisismo... No... Porque... Claro... El... Que no sea brutal... ¿No? Es protector... En ser tan... Hay un recurso... Siempre al narcisismo... ¿No? Que se pone en juego... Cuando escribo... Cuando leo... Cuando entiendo... Cuando... ¿No? Cuando lo abominio... Hay un recurso... Pero... Estamos hablando... De salvajismo... ¿No? Donde no existen nosotros... Decíamos... Bueno... Que es un trabajo... Llegar a ser algo humilde... Realmente es un trabajo... Porque... Cuando piensas en lo con el Luis... A mí me suena... Digo... Porque es el único... Que hemos nombrado... Como un personaje humilde... Pero... Sí... De otra manera... ¿No? Pero... Por ejemplo... Leopolde Luis... Ese... Tuvo que ser humilde... Desde los 25 años... Este... Da la sensación... ¿No? Como si... Porque... Ni... La humildad se tiene que construir... Porque no... Pero este... Tiene una... Una manera... Desde... ¿No? Como... Humilde... ¿No? Bueno... No sé si a los 25 años... Cuando es puro narcisismo... Y están las hormonas... Que te vuelven loco... Sino que la vida... Te va enseñando... También... Es en el vivir... Tiene que ser un aprendizaje... Sí o sí... ¿No? La humildad se va alcanzando... Bueno... Bueno... Para algunos... Sí... Te digo que también igual... Tiene algo que ver con la educación... Con... Con cómo te enseñan... O con... Cómo aprendes a... A pensar las cosas... ¿No? Cómo... Qué libros ves... Y lo que te... Sí... ¿No? Había un neaforismo de amenaza... Que decía... En el ejemplo de vivir... Vivir es el ejemplo... Que la vida te... Te sacude... A cada rato... Si estás en la vida... Aprendes... ¿No? Sí... A cada rato... Te va poniendo límites... También... ¿No? Claro... Te va enseñando... La vida... Te va puliendo... Y también pensé que... Es también reconocer esos pasos... Que uno ha hecho junto a otros... ¿No? Porque a veces se confunde la humildad... Con la falsa modestia... ¿No? Que no hice esto... Yo no hice lo otro... Y cuando realmente... Humildes... En lugar de estar... Y que... Han sido otras personas... También las que has permitido... Que estés en ese lugar... ¿No? Sí... Y también reconocer tus producciones... Ajá... Claro... Se confunde con eso... Es decir... No... Yo no he hecho nada... Yo no... Ok... Ahí se ve... Que humilde es... No dice nada de lo que ha hecho... Se lo calla todo... Claro... Hay diferentes tipos de... Es que además se confunde... Claro... Si lo dices así... Es... Porque la humildad no es que uno dices... Yo soy humilde... Y vosotros los que... Claro... Y eres un presumido... Porque uno... Es decir que habría varias maneras... De ser humilde... Total... Sí... Porque él nombraba amenaza... ¿No? Como la humildad de amenaza... Claro... Porque tú escuchas amenaza hablar... Y claro... Él... Donde está... Lo que ha hecho... ¿No? Y... Y... Dice todo lo que hace... ¿No? Y que a veces... Choca... ¿No? A quien no conoce su pensamiento... Pero claro... Realmente es humilde por todo lo que... Lo que genera... ¿No? Y todo lo que da a los demás... La humildad es dejar que crezca tanta gente... La humildad es reconocer que todo se debe a... Que ha hecho un trabajo... A mí me parece... ¿No? Que podría decidir... Soy... ¿No? Soy un genio... ¿No? Dice... Yo esto... Lo he hecho trabajando... Y otro lo puede hacer... Trabajando... Si hace el trabajo... Sí... Mostra cómo pinta... Cómo escribe... ¿No? Y la gente... Lo que ha dicho Cruz... La gente que crece alrededor... Ahí muestra la humildad que tiene... Es decir... No... Puede decir soy humilde o no... Pero... Si la gente no crece... Es raro... No hay humildad... Es que él tiene que poner su nombre... ¿No? Porque muchas veces lo escuchamos... Cuando lee sus libros... Dice... No... ¿Quién ha escrito esto? ¿No? ¿Sabes qué es lo que me llamaba? Claro que no... Pero por eso tiene que poner su nombre... Porque si no... ¿Qué nombre va a haber? ¿Sabes a mí lo que me llamó mucho la atención? En los primeros momentos que yo llegué a Grupo Cero... Yo decía... ¿Por qué habla este hombre en tercera persona? ¿No? Es como que nunca se hablaba en... Yo he hecho... Yo no... Y es que me... Me... Me chocó la cabeza... ¿No? Yo dije... ¿Por qué hablan en tercera persona? ¿No? Lo veis como extraterrestre... Y claro... Ahora te das cuenta... Porque no eres tú... Te separas de la función... Que haces... Y eso me... Me chocó un montón... Hasta que luego pude elaborarlo... Y mirarle... Y derme cuenta de... ¿Por qué se hablaba en tercera persona? Porque... No soy yo como... Laura... Como... Crudo... La que decía... Soy ahí haciendo... Es el otro... Es esa función que me ha permitido a mí... Llegar hasta ese lugar... O hacer... O seguir haciendo... ¿No? No me mezclo... Es olvidarte de ti... Bueno... Lo que dijo ayer ahí en la presentación del libro... ¿No? O que... Bueno... Que está en el libro... Lo que dice... El cine me produjo a mí... Me hizo a mí... No es que yo hice cine... Claro... Yo voy a hacer cine... ¿No? Sino que el cine me hace... Pero este es el padre del psicoanálisis... O el primer hijo del psicoanálisis... Claro... Eso es una humildad también... Pero ves... Claro... Es que es un pensamiento ahí... Es un pensamiento... Darse cuenta que uno es el resultado... Del trabajo... Y además no... ¿Ves? No es de su trabajo... Del trabajo que hizo... Esta gente... De un trabajo anterior incluso... De miles de... Del trabajo... Claro... De la cadena, ¿no? Claro... Te voy a hacer corto del... El hombre moderno creo que se llama... Ajá... El hombre moderno de... Menazas que ha hecho un... Un corto de un paciente que llega a sesión... Y dice... Joder... He conseguido todo eso... Solo con mi trabajo... Bueno... Reconoce que era un burro, ¿no? Lo hizo... El actor era Leandro... ¿Y qué le dice el psicoanalista? ¿Solito? ¿Usted es solito? ¡Qué barbaridad del hombre moderno! Cuando me pidió... ¡Qué barbaridad! Además hablar del hombre moderno, ¿no? Sí... ¡Qué pedantería, ¿no? Sí... Humildad es también la posición femenina... Dejarse penetrar por el... Conocimiento... Por la transformación... Claro... Poder alcanzar esa posición femenina... Es que... Es que... Claro... La diferencia sexual es muy importante... La diferencia... Hay desvíos... Hay desvíos... Porque están hablando de la deuda al símbolo... Al otro... Al que... Te pasan, ¿no? Sí... Los símbolos... Y ahora eso se ha transformado en la deuda externa... En vez de la deuda simbólica... Es la deuda externa... Es decir... Que se cayó en un masacote... De real ahí... ¿No? De no entender ni medio... No hay cosas... Consiste... He pensado que también Freud... Cuando... Cuando le critican... Y hace todo un trabajo... Y elabora... También hay un poco de humildad... ¿No? Porque... Porque ponerse ahí... A contestar al otro... De una manera... Sí... ¿No? Volviendo a la teoría... Volviendo a hacer las cosas que ha dicho... Pero incluyendo una coma más... Sí... Digo que también... Uno tiene que hacer como un ejercicio... Claro... Porque no soy yo... Decía... ¿No? Es la escritura... La que me lleva... Claro... Si soy yo... Yo, yo... Estoy jugando al yo, yo... Narcisismo... Pero... No soy yo... Es ella... La que me estoy llevando... A esos descubrimientos... Porque viste... Como se critica... Se dice... Se dice... Esto no es seguro... ¿No? Como mete ahí... La cuestión de la duda... También... ¿No? Sobre la certeza... Sí... Porque... Freud y Gozo como... Bueno... Como un hombre... Escribiendo... ¿No? Un científico... Pero entonces... Si tengo que pensar que... Cuando... Soy generosa... Yo... No... Soy del todo responsable... ¿No? Sino que hay... Pero sin embargo... Si no lo soy... Parece que ahí sí que intervengo yo... Y generosa... Y humilde... También debe haber... El... El castellano es tan rico... ¿No? Que vayas a ver qué sutileza... Y... Es lo mismo... Exactamente... Claro... Humilde... Porque humilde... Tampoco es... Exactamente dar... Dar algo... Eso es generoso... Claro... ¿No? Eh... Asumirse... Eh... Como... Incompleto... Humilde... Claro... Eso decían desde el inicio... ¿No? Sí... Asumirse... Incompleto... ¿No? Pero así es el desarrollo de la ciencia... Porque esto que digo... Puede ser... Vuelto a decir de otra manera diferente... Cuando lo vuelvo a decir de una manera diferente... Hay algo nuevo que se metió en el medio... Y es un nuevo descubrimiento... Pero esto... Es así... ¿No? Reconocer ahí que... No está todo completo... ¿No? No es así... No es... No son certezas... ¿Cómo es el asporismo maravilloso de amenaza... Que dice... Lo perfecto... ¿Cómo es? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es el mecanismo... Lo perfecto es el mecanismo... Que muestra en cada acto humano la imperfección... Sí... Y eso... Algo... ¿No? Pero también habla del futuro... ¿No? Aunque viva mil años... Hay un día en el mundo que no estaré... Y eso... Eso es lo perfecto... La perfección es la muerte... La perfección es que las cosas... Hay que aceptar las cosas como son... Digo... Si la muerte está... La vida y la muerte... Hay que aceptarla... 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 porque incompleto es imperfecto imperfecto, porque incompleto parece que nos falta algo pero justamente no nos falta nada no somos perfectos, porque no, claro, porque la idea de perfección en sí no existe la única perfección es que... bueno, hay que pensar que los dioses lo crearon los hombres que tuvieron que construir algo... los hombres... un inmortal cuando traigas un dios y nos lo digas pero mientras tanto son los hombres los que crean a los dios un pensamiento... el próximo dios traigo uno los artistas son los que van en busca de la perfección son el acuerdo de los griegos esas estatuas, ese mármol, ¿no? y esa cosa, ¿no? en busca de la perfección lo que pasa es que no se encuentra por eso tuvieron que hacer tantas cosas, ¿no? y senté la belleza y la injurie en mi rodilla son corrientes y la perfección en pensamientos son pensamientos también me lasa en sus cuadros, ¿no? pinta y hay una cosa que dice esto es perfecto, ya es bellísimo y hace... pero luego te das cuenta que lo que hace es humanizarlo lo que hace con los cuadros es humanizarlo, complejizarlo y al final lo que hace es es humanidad, es personajes, es historia pero también lo dice de sus libros dice que a veces él va o las películas dice lo hago todo así bonito, bonito, bonito y de repente pum, ¿no? pongo insulto pongo algo sucio para que no se vea bueno, cuando ponía colores y después blum, 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 blum y quedaba todo negro que sufrimiento lo borraba, ¿no? borraba todo y después aparecía el cuadro pero digo que eso para lo que uno está acostumbrado a ver o cree que es pintar pues será una cachetada directamente es muy interesante, ¿no? la pintura que pintó fue tres hizo tres pinturas una primero bonita, bonita, bonita y no se va a quedar aquí pum otra y tres tres cuadros en uno, ¿no? en uno, claro había una cara preciosa en un verde esto es perfecto la fotografía es perfecto y después vino el golpe de hacha que ocultó el rostro a través de esos golpes, ¿no? de esos golpes de la materia del óleo sobre la tela, ¿no? y yo me pregunto por ejemplo en esas conversaciones que nosotras tenemos ahí una vez por semana que por cierto ya hemos hecho once programas nos vamos haciendo humildes ¿tú crees que conversaciones? bueno, todo lo que comporta esas conversaciones porque claro no venimos aunque no tengamos nada en las manos no venimos del todo con las manos vacías aunque en las semanas hemos trabajado mucho pero ¿se puede con conversaciones aprender algo de la humildad? porque si no yo no sigo a mí me parece que es una manera de aprender la humildad ah, no era algo del amor y que tú dices que no eres nada no, no, no te pases eso ¿qué estás pasando? digo como que es un afán que me gustaría poder llegar a esa humildad esa humanidad de la humildad me parece algo muy y seguir creciendo a lo mejor cuando sos rica te viene lo humilde pero seguir viviendo pero eso es en cada ¿no? en cada decisión que tomas la próxima ya dices si si se verá se verá pero no no sin cierta humildad no hubieras aprendido digamos no hubieras explorado tantos campos claro ni podría estar conversando con vosotras claro no es humilde digo alguna humildad no, digo porque por eso que nosotros también en la presentación del documental tú dijiste yo esto lo he hecho porque quería escuchar al poeta ¿no? hasta me quedaba tan alucinada escuchándole que quería escucharle después sin que estuviera presente el alucinaje y por eso lo hice ¿no? eso no me parece una muestra de verdad pero yo me pregunto se puede pensar porque podría haber dicho lo hice para dárselo al mundo que otros pudierais verlo escucharlo como yo lo escuché ¿no? y se puede pensar también como una posición ¿no? porque uno no puede ser cien por cien humilde cien por cien amor si lo que depende de la de la posición que en la que estés tienes que ser soberbio ahí o tienes que ser humilde ahí ¿no? que también es la situación en la que te encuentres que no es cien por cien soy no sé qué sino en esta situación toca ser humilde en esta situación toca ser un poco soberbio porque si no te comes ¿no? que depende de de la posición psíquica que tengas que ocupar que es también ese saber que uno tiene que utilizar ¿no? igual que no hay cien por cien amor ni hay cien por cien entonces también no tiene que ver con la flexibilidad ¿no? ser flexible y poder ocupar todas esas funciones y todo eso es diferente ella que es profesora si fuera siempre igual con todos los alumnos no tendría alumnos claro tiene que ser cada vez distinta tal con uno tiene que ser inteligente con otro hacerse la tonta con uno y porque son propuestas las relaciones humanas la relación que estableces con el otro es una propuesta a ver qué es lo que el otro te propone y qué despierta en mí lo que me propone el otro la otra humanidad que está conversando conmigo ¿no? es decir son por eso la la el cambio de modalidades con un paciente eso es una cosa y con un amigo eso es otra cosa y con el otro amigo eso es distinto y con la otra amiga eso ¿no? es también son se establecen diálogos se establecen como correspondencia no podés este hablar en un idioma no sé cuánto porque el otro no te entiende tenés que hacer bajar la tierra claro claro yo tenía un maestro que me decía este y cuando viene un paciente que es un camionero vos tenés que hacerte la camionera me decía porque no le podés hablar con una sutileza del lenguaje que el otro no te va a entender te va a entender ahí lo que el otro te propone ¿no? en esa relación bueno era eso ¿no? en esa forma de ser variable que en cada propuesta que el otro te viene haciendo sos distinta con una sos distinta con la otra sos distinta con la otra sos distinta con la otra sos combinatorios ¿no? por eso hay que ser entonces pero bueno eso creo que no tiene que ver con la humildad ¿no? esa riqueza de poder esa elasticidad digamos es una salud sumar y sustituir ya bueno pero es una salud pero digo que para ser camionera cuando viene el camionero tú tienes que tener ese saber para poder ocupar ese lugar ¿no? es fácil no cualquiera déjate llevar también déjate llevar porque no es un propósito pero cuando hablamos de la humildad ¿no? que decimos que la humildad no tiene clase social ¿no? que la humildad no tiene por qué ser personas cultas entonces pero que ahí me parece que uno puede ser humilde sin saber adaptarse tanto a tantas relaciones diferentes humilde me parece que tiene menos posibilidades de ¿no? ese humilde se puede ser humilde con un soberbio ¿no? una persona viene en posición soberbia y ahí uno puede ser ¿no? ¿no? ¿qué? hay que ser soberbio con él ¿cómo es? pero a través del amor también ¿no? yo sé que el amor es el que civiliza entonces es una manera de conectar con el otro para que de alguna manera esa persona es soberbia en ese momento por algo ¿no? es como ayudarle a bajar de eso ¿no? si tú te lo tomas como que te lo hace a ti eso que estás haciendo no puedes sino pelearte para escurrir la situación tenés que estar verlo desde otro lugar y no creer que que es a ti que es algo que le pasa al otro claro pero también pensé que la soberbia también en esa frase que te dice o esa cosa que te dice es manifiesto hay que ver qué hay detrás de eso ¿no? que corresponde a otra cosa y eso es el pensamiento psicoanalítico el que le pueda ayudar a interpretar esa situación de soberbia que va a ser otra cosa seguro es decir escucharle que no es la frontalidad que propone no es frontal si con un soberbio vas a ser más soberbio se mata eso trae desplazarlo no, era lo que tú proponías porque decías cuando viene un camionero hay que hablarle como si fueras un camionero para que me entiendas claro era frente a eso entonces viene el soberbio no, no, no pero la interpretación está ahí aunque tú le digas eh, ¿qué pasa? es diferente nivel una cosa es no, eso lo sé yo creo que es de educación porque cuando estudias magisterio ya te dicen y sabes que no puedes preparar la misma clase para un primer grado que para un sexto eso es una cuestión digamos de adaptar el lenguaje en aras de una posible comunicación con el otro y eso los políticos ¿cómo se traduce? no hay traducción política hemos decretado la muerte de la política no fueron al colegio claro, ahí digo en política lo que pasa es que en vez de ir a saco me parece que el partido si existe algún partido que tenga alguna idea y propuestas en el discurso seguir con las propuestas no meterte a los insultos no meterte a y gobernar para el pueblo realmente un proyecto más claro porque el pueblo es el tercero no es gobernar para mí como hay algunos presidentes que gobernar pero lo pensé también relacionándolo con la persecución que hay hay la homeopatía hay la farmacéutica ¿no? ¿qué se hacen de eso? escribir y seguir adelante claro mostrándote que trabajas que da igual lo que te digan que vas a seguir trabajando bueno están en una posición que si prohíben estas actividades por decreto ley como parece ser que quieren hacerlo pues es complicado porque sí reacciones van a ver mil no sólo de los médicos sino de los pacientes que reciben esa terapia pero se joroban la vida digamos porque no te dejan ejercer de eso pero se ejercerá de manera oculta eso no se puede no pero además son movimientos a nivel internacional muy fuertes son disciplinas de muchos años y están en algunos países están en el sistema de la seguridad social pero bueno pero ahí se va a mudar qué sé yo no hombre pero cómo va un país en Europa donde la organización mundial de la salud son técnicas disciplinas que incluye que defiende que y un país en Europa va a decir no pues aquí se prohíben y no va a intervenir nadie ahí ni eso sea es una cosa a mí me parece que también mira en España se autoriza que no hay comunidad económica europea entonces no hay comunidad no no yo creo que sí hay comunidad por eso eso no va a prohíber si pasara eso en España seguro que se eleva a la comunidad europea ah digo que sí hay una comunidad económica europea pero es una instancia superior hay cosas que en Francia para la la concepción de bebés que no sé muy bien cómo es que no está autorizado en Francia los franceses van a España para hacerlo la inseminación alguna inseminación pero alguna práctica porque no sé lo que está autorizado lo que no no digo que los homosexuales las mujeres homosexuales pueden adoptar niños en algunos países europeos y en otros no en algunos lugares se pueden casar y en otros no entonces la gente se mueve va a un lugar no puedo hacer ese tratamiento hay gente en Francia que va a hacer tratamiento que están autorizados en Bérgica y que no pueden que no existe esa práctica en Francia por supuesto que puede pasar que en Bérgica y hay que ver si no pasa por intereses económicos bueno evidentemente por los laboratorios pero te quiero decir incluso para acuerdos entre países si no dice nada Europa y además que le importa a Europa que le importa a Europa le importa si es rentable o no nada más en Francia la medicina psicosomática está a cargo del Estado hay un hospital de Pierre Marti de medicina psicosomática que incluyen en las cuestiones del cuerpo el psicoanálisis después eso tiene sus variables a ver qué tipo de psico pero esa es otra historia pero el Estado paga el Estado paga por la medicina psicosomática y acá no entró ningún hospital el asunto de ¿y dónde dice que paga? en París hay un hospital porque paga el Estado la medicina psicosomática y la acupuntura y todo eso en Francia está en el sistema de la seguridad social y en Inglaterra y en Alemania por eso que no me parece que lo de Europa ha salido alguien diciendo que le habían tratado una esa plantar una vacuna con acupuntura dentro de la seguridad social y que de pronto lo habían quitado se curó con eso porque los fármacos no le hicieron nada y entonces le hicieron acupuntura claro, pero eso también habla de la complejidad del ser humano la roca va a pasar porque a un médico le doy la cura y a otro médico no se la quiero dar por ejemplo hay una humanidad bueno, esto pasa con las elecciones de fútbol a este presidente le damos el campeonato y a este no y con los entrenadores es normal claro pero bueno que se negase todo lo emocional todo lo bueno, todo lo psíquico sí, vamos a seguir tiene razón la verdad es esto pues ya estamos derivando no se lo podemos dar todo son las 12 y 17 bueno 12 y 17 muy bien estamos a domingo por la mañana son las 12 y 17 dice la doctora y vamos a pasar a otra cosa está chivando nuestro secret hasta luego hasta luego chao, chao chao, chao y a casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me... no 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 no